¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente desde San Miguel Cuyutlán, cuna de talentos y la historia de hoy está sumamente interesante porque Luis de la Torre es un joven que se creó entre caballos y toros y hoy vamos a conocer su historia. Esto es Sociedad Ecuestre en tu Tierra. Sociedad Ecuestre en tu Tierra. Cuyutlán en un lugar muy hermoso, pero más que nada estamos en una hora épica de esta cuadra porque hoy acabamos de bautizar a la cuadra de Luis de la Torre y el nombre quedó magnífico. La verdad que tendremos que contar esta historia ahorita con Luis y es Cuadra El Recreo. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. También, muy bien. Muchísimas gracias por recibirnos. No, no es de qué, Fanny. Tengo que agradecerte. Desde el momento que llego y veo esos toros me quedé impresionada. Pero no solo eso, luego pasamos a tus caballos y qué magníficos animales, Luis. No, gracias, gracias. Luis, vamos a empezar por conocer un poquito más de ti porque es una historia muy bonita. Ustedes van a ver aquí a los integrantes de la familia de Luis y es algo muy, muy bonito desde sus hijos, su papá, él. Bueno, ¿cómo inicias en los caballos, Luis? Fíjate, Fanny, que inicio por andar de bajo, dijera uno, ya de que no quise estudiar, ya este, mi papá, no, pues tienes que estudiar y que esto y que lo otro. Como son profesores los dos. Híjole. Le inculcan uno un poquito más la educación. No, y las buenas calificaciones también, ¿verdad? Pues no te creas, fue regular. Y pues estábamos que sí, que no, y no, pues te vamos a dar chance un año de que descanses, de que reflexiones y veas y, ¿no? Pues está bien. De que te despejes. De que te despejes y ya, como toda la vida, pues, han sido, pues, de rancho, todas, todas, desde generaciones atrás, desde sus, no sé, bisabuelos, abuelos, papás, han sido en aquellos tiempos, yo escuchaba las pláticas de que según eran cargados que la hacienda de potrerillos, que la hacienda fulana y que mangana, todo, todo, todo el tiempo han sido, pues, de rancho. Pero de rancho y a caballo, ¿sí montaba a tu papá y todo el mundo? Ah, sí, sí, sí. Oye, pero me estabas platicando fuera de cámara, sí, sí, hay que comentarlo porque, pues, ahora ya va a quedar claro que ya no te dan miedo. Me estabas diciendo que te dan miedo los caballos, pero que era más tu gusto que el miedo, ¿no? Así es, así es. Fíjate que estábamos chicos, mi papá nos montaba a mi hermano y a mí, al más grande, ya, este, nos decía, ¿no? Pues que te subías tú a cada caballo y la, y siempre, pues, este, llega la primera vez, pues, que es primera vez y da un susto o algo, te asusta, te tumba o, y de ahí me empezó a entrar el miedo de chico, este, y siempre me le subió un caballo y que, no, que me reparó, no, que se me asustó y no, que. O sea, ¿algo te pasaba cada que te subías? Sí, pues, es que los caballos, todo mundo sabemos que desde que le estás poniendo el estribo ya sabe quién se le sube. Ya te están tanteando. Si vas con miedo, si vas con valor o no, ¿verdad? Y así pasó, este, íbamos y salíamos a algún desfile, pues, mi papá y tengo un hermano mayor que yo, pues, en los mejorcitos caballos y ya, aquí a mí que me tocaba, aquí una yegua panzona, aquí un burro viejo. Pero es que era porque era la más mansa, ¿o qué? Era el más mansa, así es. ¿Qué dijiste? Si yo quiero andar en esto y quiero andar en los buenos, pues, se me tiene que quitar el miedo. Y más bien fue, pues, no sé si sería, ¿cómo te explico? Si, si, ¿cómo te explicaré? Si, o sea, demostrar que sí podía, pues, ¿verdad? Y sí tengo que, o sea, tengo que poder, ¿por qué no? Este, para todos, fíjate que nosotros siempre hemos tenido, este, toritos de reparo, que una cosa que otra da y suele, pues, la ocasión de que vas a un potrero, vamos, hay que alazar el animal fula. Y yo estaba chicuelón, pues, y no me animaba ni al azar, ni a nada, me daba miedo, pues, la verdad. Y mi papá y mi hermano más grande, sí, se lazaban, que ya amarraban, que cositas de esas, pues, y todo eso, todo eso, pues, este, entraba, entraba. O sea, que jugó el orgullo, Luis, el orgullo. Sí, casi más, más, más que nada fue orgullo. Y terminamos con, ¿cuánta cantidad de caballos tienes ahorita? Pues ahorita debe haber unos cuarenta y cinco, yo creo. Sí, híjole, imagínate si siguieras con miedo, ¿qué harías ya con tanto animal? Sí, era, no. Oye, Luis, y entonces comienzas a quitarte el miedo muy joven, platicábamos más o menos que entre dieciséis años veníamos platicando, y por dónde empieza tu gusto y el conocimiento para ser caballos de rienda, ¿con quién te comienzas a enseñar? Ah, pues, te platico, mira, estábamos, verdad, no quise estudiar, y pues, como todo papá, ah, no quieres estudiar. En ese tiempo, como te digo, siempre he tenido animalitos, vacas de ordeña y una cosa y otra, y en ese tiempo se sale el señor que le ayudaba a ordeñar a mi papá, el ordeñador. No, pues, ahí están esas vacas para que empieces a ordeñarlas. Y ya como a los quince, veintidós días de que, pues, ordeñabas a mañana y tarde y la canción. Y mi papá, pues, yo creo que miraba que yo le hacía la luchita, pues, a querer, pues, aprender o a sobresalir, pues, en los caballos. Entonces, este, él se llevaba muy bien con don Rubén Contreras. Muy bien. Con don Rubén y se han llamado, que, ¿cómo estás, patrón? Y que, o sea, se han llevado muy buena amistad, se han llevado. Y ahí, por suerte, un día pasa don Rubén, me acuerdo que fue en tiempos de lluvias, pasa don Rubén en un caballo porque ya ves que antes, este, llovía un poquito más que ahorita. Y, por ejemplo, donde tú trabajas, pues, están pangados. Sí, no, ya no se puede hacer nada. Y lo que hacen es salir a caminar sus caballos, que para allá, que para acá. Y en eso iba pasando el señor y ya mi papá le habla. Oiga, patrón, quisiera ver si me hacía un favor. A ver, dígame, tengo un potrillo ahí que como que le gustan a este muchacho y quiero ver si me lo puede trabajar, a ver si me lo hace de rienda. Y ya, pues, don Rubén, pues, en aquellos años te hablaré ya de, no sé, 15, 20 años. Entonces, era un señor con muchísimo trabajo, era de los número uno de aquí de Jalil. Y, ¿cómo no? Y, pues, la verdad, y muy franco el señor, ¿sabes qué? Patrón, no te puedo ayudar. ¿Por qué, oiga? Fíjate que tengo mucho trabajo y no tengo tiempo de trabajarte tu caballo. No me alcanza el día. Y a mi papá, pues, fíjate que tengo un muchacho que no quiere estudiar. Aparte del potrillo, tengo otro muchacho que los dos necesitan aprender. Aprender, sí, así es. Y ya, ya, no me puedes hacer el favor de recibirlo, de, pues, que te ayude, que, o sea, lo que mi papá era que era darme como una lección, pues, de que, pues, la vida no está fácil. Pues, o sea, si no estudias, tienes que trabajar y te la vas a, pues, para estar viviendo al día, no, no se puede, ¿verdad? Más bien el profe andaba buscándote el talento que tú traías ahí escondido. Deja, deja del talento, pues, este, pues, queriéndome dar una lección, pues, era de que hay que estudiar para sobrevivir. Si quieres ser alguien en la vida, pues. Y ya, este, pues, así, así quedó que, no, pues, sí, mándemelo y la canción y para allá y para acá. Me lo mandas en 15, 22 días. Yo recuerdo bien que el día que fui para allá con Don Rubén fue un 18 de septiembre. Porque fue el 16, cayó, creo, en, en, en viernes o sábado, no recuerdo. Fue el 17, no, cayó en sábado el 16. El 17 ya fue domingo y ya yo con él fui el 18 de septiembre ya el lunes a... ¿Y ibas emocionado, Luis, o no? Pues, sí, como no, yo miraba, o sea, en aquellos tiempos de con Don Rubén, te digo que era una persona, pues, de los número uno y eran unos caballones. La verdad, yo no sé si fue porque fueron los primeros caballos que yo miré, pero pocos caballos he visto tan enrasados como los que él tenía, españoles. Lo que él manejaba, claro. Sí, los que manejaba. Y ya, pues, fui yo, llevaba mis botitas, bien cambiaditos, mis sombreros. Y yo dije, voy a llegar y me van a montar y para allá y para acá, a enseñarme, ¿verdad? Claro. Ya, voy bien emocionado yo, le toco ahí a la puerta, ya, me abre el hijo de Don Rubén. Ey, ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿No está Don Rubén? No, ¿para qué lo ocupabas? No, pues, me mandó mi papá, que él ya platicó con él. Ah, pásate y lo esperas. Ya me pasé, me senté un ratito y ya llegó Don Rubén. Y ya, pues, ya estoy aquí. De hecho, estuve un ratito ahí sentado, ¿verdad? Estaba esperando y ellos estaban trabajando para allá, para acá. Y tú ya te imaginabas arriba del caballo. Arriba del caballo, yo sentadito ahí esperando a ver que me decían nada. Ya, ya me levanto y hablo con Don Rubén. Oiga, este, ¿qué voy a hacer yo? Ah, estaba esperando que me dijeras qué ibas a hacer. Ven, se baja del caballo. Se baja del caballo, le chingado. Y agarro una pinche carretilla, una escoba, una pala. Y dice, vente. Y ahí vamos. Y de hecho, su cuadra, entras a su cuadra, está su picadero y está donde está como para que se sienten las personas. Y ahí mismo está un callejóncito y tiene como unos dos corrales. Tiene dos corrales para yeguas, potrillos y eso. Ok. No, pues que ya vamos y nos vamos a los corrales y así de lo... Ay, Dios. Ya agarra, Don Rubén. Y tú de botas y sombrero. Llevo bien cambiadito que iba a montar. Llevo y hasta eso es donde el señor muy trabajador. Por lo que sea de cada quien es una persona muy correcta, muy limpia. O sea, es un hombre muy técnico, pues. Yo voy, estás aquí, ocupo que me lo barras aquí. Quiero que me lo dejes así. Pues bien, y pues ahí me aventé. No sé, no sé, todo el día yo creo que me aventé limpiando ahí los pinches corrales. Oye, pero buen maestro, ¿no? Porque el que manda debe de saber hacerlo todo. Porque entonces, pues, si no te enseñas a hacer todo, pues, ¿cómo les vas a decir a tus trabajadores cómo hacerlo? Así es, sí, sí. Entonces, ¿te aventaste todo el día en el corral? Todo el día. ¿Y en qué momento te subí a los caballos? ¿Cuánto tiempo pasa para que te monte al caballo? Para allá voy, ya. O sea, salimos ese día y, o sea, me regresé con mi papá y me pregunté, ¿cómo te fue? Pues no, me puso a trabajar ni me suyo. Ah, no, pues está bien. Yo entré a mí pensando, yo le dije, póngalo a trabajar para que sea. Pero, pues, como te decía, o sea, yo tenía el temor. Yo lo que quería era sobresalir, pues. Ya traías esa inquietud. Traías esa inquietud. Ya voy al día siguiente, igual, sentado, esperando a ver qué me decía. Ya me levanto y, oiga, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, tráete ese caballo, cuándo es el martigón. Ya me explicó cómo sacarlo de la caballeriza, colgarlo. Ya lo colgué, encíllalo, cepíllalo y encíllalo. Y, pues, don Rubén, como te digo, ha sido un caballo, un señor muy cuidadoso, pues. O sea, su clean, todo, les cuidamos bien. O sea, es apto maestro para enseñar. En ese tiempo no se trenzaban los caballos diarios. Los tenías que desenredar, bien peinaditos, un nudito en la cola y a trabajar. Ya llego yo y agarro el cepillo y, pum, empiezo a pillar el cuerpo y la chilla. Y agarro, así como cualquier persona y, pran, a la clean y el, pran, el arrancadero. Ey, 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 calma. Me para y, no, no, mira, aquí se desenreda, sí. Y ahí fue donde empezó, pues, ya, este, yo digo que ya el aprendizaje de los caballos. Ya me enseñó cómo desenredar, encillar y para allá y para acá. Ya, encíate el fulano. Me empecé a prender los caballos, el fulano, el mangano, el perengano. Y ya que medio sabía encillar y eso, ya, ya me sentaba. Y, pues, no me decían, ay, ¿qué hago? Esto se bajó. Mira, vas a, agarra, antes en aquel tiempo, este, con la mano, los pasojos de la caballeriza, los tenías que recoger, emparejar su cama, ¿no? O sea, ahí aprendí el, como, el cuidado, pues, de su cama emparejada, despasojado, agua limpia. Ya duré como unos, no sé, cinco, seis meses, este, pues, haciendo lo mismo, ¿ah? Lo básico. No, lo básico, pues, de, de limpiar, de ensillar, de bañar, de todo, o sea, y ya, pues, me desesperé. Yo ya le digo a mi papá, este, oye, papá, ¿sabes qué? Pues, ya tengo tanto tiempo y ni siquiera me ha subido un caballo. Dijo, pues, aguántate, hijo, si, si te enseña, bueno, y si no, y si te quieres enseñar, luego buscamos quien te pueda enseñar. Vemos qué onda. Donde puedas tomar un curso. Pues, está bien. Ya, por suerte, ya como a los ocho, quince días de esa plática con mi papá, ya me dice, don Rubén, tráete tu potrillo, para empezarte a ayudar con él. Ay, qué padre. Pero yo, de todos modos, yo de lo que miraba ahí con él, yo acá practicaba un poquito. Llegaba así, lo hacías. Con, con caballitos, pues, de mi casa, ya. Ya ensillaba mi potrillo, para allá, y para allá cuando se lo llevé, ya lo llevaba amanzadito, y esto, y lo otro. Y ahí fue, fue, fue caminando la cosa hasta que ya, súbete un caballo y ya le iba a trotarlo, que para allá, que vara, así, pues, ahí como va la cosa. Porque el arte ecuestre comienza con la perfección de las cosas simples. Somos Rancho Amatepec, creadores de caballos costarricenses e iberoamericanos, enfocados en el caballo de baile. Contamos con caballos sementales campeones en diferentes competencias de la costa oeste de Estados Unidos. Estamos ubicados en el estado de Washington. En Rancho Amatepec, puedes encontrar líneas de las mejores como son Quetzal, Kabul, Guapiles, Pandillero, Chatrán, Espartano, Jardinero, Limón, Guatuso, Sol de Oros, entre otros. Contacto directo Antonio Núñez, teléfono 509-293-2584. Email a nunes arroba antoniosls.com Cree siempre en tu caballo para que él pueda creer en ti. Somos orgullosamente Rancho Amatepec. Y cuando menos acordaste, ya estabas arriba de los caballos. ¿A qué edad, en qué tiempo, a qué edad si te acuerdas, si no nos quieres decir tu edad, dinos más o menos el tiempo, te independizas ya tú solo con tu cuadra, que hoy bautizamos como el recreo. Recreo, pues yo creo que como a los 18, 19 años. Joven, muy joven. Ahí ya habías ido tú a más clínicas, Luis. No, nada más con él. Rubén fue tu base. Fue la base, fue la base. ¿Y te acuerdas de tu primer cliente? ¿Cómo fue que llega tu primer cliente a tus manos? Sí, mi primer cliente, fíjate. Así, así, a cargo mío ya fue, se llama Carlos Jiménez, es de Jocotepé, el amigo. Este, sí, estábamos ahí. De hecho, yo ahí conocí a un médico, se llama José Hermosillo Pepe. No sé cómo es bien su nombre, pero lo identifican como Hermosillo. Este, pues ya en ese tiempo él miraba que yo iba para allá y pues yo creo que miraba, le miraba a uno algo, ¿verdad?, que podía hacer con los caballos. Y él fue uno de los que me recomendó porque para allá voy a dar, duré el año sin trabajar y como, perdón, sin estudiar y a don Rubén pues mucha gente le caía y la verdad ya a mí me consta que mucha gente, no puedo, espérame, no puedo y no puedo. No, es que no se puede, ya llegas a un límite donde no se puede. Y él es de los que nomás tantos caballos y tantos. Es lo mejor, en mi punto de vista es lo mejor. Es lo mejor. Sí, porque luego son tantos animales que es imposible, hasta la comida, ¿me entiendes? Y es muy triste llegar y ver a tu caballo mal atendido o peor aún que no sabe nada, que está completamente como te lo dejaron. Sí, así es. Y pues hay que para allá que no y llega un muchacho, se llama Octavio Chávez, perdón, Octavio Sánchez de aquí de San Miguel, él fue, es hijo de uno de los señores con los que don Rubén llegó aquí a trabajar, con los que inició aquí a fundar su cuadra, él aquí y pues obvio que no le podía decir que no, o sea, él tenía que de alguna manera apoyar a ese muchacho y ya pues le dice pues, ¿sabes qué? Yo no puedo, la verdad tengo mucho trabajo, pero está Luis, o sea, ya dijo, está Luis, él te los puede trabajar, este, que se los traiga aquí, aquí yo le voy explicando cómo les dé y cómo, cómo les haga y qué les... Pero algo vio Rubén en ti, ¿no? Sí, yo creo que algo... Porque no está fácil... No, no está fácil. ...recomendar. No, no, nada. Y así, ahí empecé con los primeros caballitos, fíjate, de que, pero todavía yo estaba apoyado por él, pues, o sea, no, eso no lo hagas, aquí se ha, no, así no lo hagas. Sí, o sea, él seguía siendo tu maestro, ya tú con los caballos. Sí, de hecho yo de mi casa, como era de aquí mismo el muchacho, ya iba con él, recogía su caballo y me iba allá a la cuadra de don Rubén y ya, pues ya me tocaba trabajar el caballito ese y ya me iba explicando cómo. Cómo lo tenías que hacer. Cómo lo tenía que hacer. Ahora ya estás independiente tú aquí, Luis de la Torre, ya con su cuadro, creo, con cuarenta y tantos caballos, casi cincuenta. Pero quiero que nos platiques ese lado que, parte de tu vida, y yo lo dije al inicio del programa, tú eres un arrendador que se crió entre toros y caballos. Toros y caballos, así. Explícale al público por qué me refiero que tu vida está entre los toros y los caballos, porque tú tienes toros de reparo. Así es, toros. Nunca te, siempre pesó más el caballo, me imagino, porque ahora te dedicas a eso, pero conforme pasaba el tiempo y tenías estas experiencias en los toros, ¿integras a tus caballos al show de toros o no se hace? No, no los integro. ¿No se puede? Son dos mundos completamente. Sí se puede, sí se puede, pues van de la mano, ¿verdad? Este, vas a unos toros y hay show de caballos y eso, pero como uno está ahí entre, que pone el berijero, que jálale, que esto, no puedes atender las dos cosas, o sea, o haces bien una cosa o haces bien la otra. Ah, punto importante. Sí, no puedo. Entonces no los mezclas. Casi no. Es rara la vez que sí los mezcle, pero casi no. Tendrías que encargarse alguien más de los toros y tú únicamente de los caballos, ¿verdad? Andale, sí. Concursos, prácticamente en qué concursos has participado. Uy, ya ni recuerdo. El último, estábamos justo platicando de uno de tus caballos que tú tienes y que has concursado. Así es. En Cruzas, el Pantera. En Pantera, sí. Estábamos medio platicando las fechas. ¿Cómo es que Luis tímido, que apenas va aprendiendo, que tiene ganas de probar, te metes a los concursos? ¿Cómo lo decides? ¿En qué tiempo tomas esa decisión de ya ir a participar? Participar. Fíjate que, déjame regreso. Claro, claro, claro. Te digo que, pues ya desde que luego conocí a mi primer cliente, ese Carlos Jiménez y la canción, ya después pues tú tienes que salir a demostrar tu trabajo, ¿verdad? El sudor, más que nada, ¿no? Y parte del trabajo, pues decir ya estoy en la lista, que era algo que tú tenías esa inquietud, ¿no? Así es, sí. Pues ya salía y lo que, o sea, como te digo, don Rubén, en la escuela es un señor muy fino, o sea, una escuela muy fina, muy… y el caballo, la verdad, que le sale, pues que trae sus aires, este, que el caballo es bueno, te lo saca, el piafando es muy buenísimo, la verdad, que te, el que te saca de baile es muy, muy bueno, además, porque es un caballo que los hace natural. Sí. Porque ahorita ya lo que hacemos que, o sea, le metemos lecciones, este, reuniones, que reúnes, que tocas, que les pones cadenas, que, que en el cajón, que, que les das en la barda, y él, él siempre fue tierra a pie, o sea, barda y de arriba, y siempre sacó unos piafes muy, muy… ¿Tierra a pie? ¿Le llamaste a eso? ¿Tierra a pie? Tierra a pie, ajá, hay un trabajo que se, se nombra, es cuando tú, que flexiones de abajo, que, y empiezas a dar la base sobre la barda, ya sea para español, ya sea para espiafé. Ah, y lo comienzas en tierra a pie. Ahí los comienzas en tierra a pie. Ok. Y, pues, yo, pues, como empezaba, no eran caballos muy, con muchas cualidades de baile. No. Y, pues, salía, salías, pues, sí, los caballitos muy seguros bailando, pero un bailecito muy… Limitado. Limitado, la verdad, y, pues, yo salía, y en esos tiempos, pues, estaba como Don Pedro López, Alejo, este, que son los que salías y tú mirabas y, pues, uno con un bailecito y ellos con unos bailesones, ¿verdad? Y yo decía, hijo de la mañana, ¿cómo quisiera yo, este, traer esos caballos bailando, ¿verdad? Y, la verdad, empiezas, pues, a pedir ayuda porque ya, este, pues, ya sabes una cosa, pero a ti, no, este, a mí siempre, pues, sí me apasionó un poquito más el baile, sí me apasionó más el baile. Y, pues, empecé a buscar la manera, pues, de quién me podía ayudar. ¿Tú querías que tus caballos levantaran como tú veías eso? Sí, en ese tiempo. ¿Y quién te ayuda? Fíjate que en ese tiempo ya lo entrevistaste a Pedro Leonel. Ah, claro. Este, a veces tenía un primo hermano, ahorita es mi compadre, trabajaba él ahí con él en su cuadrita de él, él ahí trabajaba sus caballos y, pues, hacían sus viernes sociales y yo me iba para allá a ver, me iba y me iba a ver, ¿verdad? Y ya empecé a ir, no, estamos yendo con el maestro Pedro López, estamos yendo con el maestro Pedro López. Y, pues, la verdad, pues, tiramos, oiga, pues, écheme, le paro, ¿no?, de, a ver si puedo ir, a ver, a ver si me echen, ¿no? Sí, hasta eso que decía el señor, este, no tenemos muy buena relación, pues, este, platicando y eso mucho, pero sí me hizo el favor, pues, y ya fue, y fuimos a ver, y la canción, y ahí ya le pedí yo el favor a don Pedro, que si me podía hacer el favor de... Enseñar. Eh, no, pues, cuando gustes, cuando quieras venir, aquí estamos para ayudar, y, y se portaron muy bien, fíjese, se portaron muy bien. Ya de ahí don Pedro, este, me presentó a don Francisco Zamora. Claro. Ya me pensó, me presentó a don Francisco, y, no, pues, aquí para que tomes unas clases, y ya empezó uno, ya, ya es donde entra, este, con, este, que, flexiones de regni, de regni, y todo, ya, o sea, bases de baile. Sí, ya más a fondo, ¿no? Más a fondo, ya. Porque tú ya estabas decidido a arrendar, a baile, que era lo que a ti te había gustado. Sí, así es. Y, pues, ya, ya ahí empecé con don Francisco, también, a tomar cursos, y, y para allá, y que para acá, y ahí ya fue donde conocí yo a Balejo. Este, con, ya don Francisco, por ejemplo, venía conmigo, y venía todo el día. Y, pues, haz de cuenta que era, era un hermano mayor que yo, era yo, y por los muchachos que me ayudan. Y, y, pues... ¿Y venía aquí a enseñarles? Sí, venía. ¿Pasaban todo el día con él? Todo el día con él. Ok. Todo el día, y, pues, o sea que don Francisco, o me explicaba a mí una cosa, y también le tenía que explicar a, al, al, como a mi hermano, que es el que me estaba ayudando, para que me pudiera apoyar. Y ya, pues, ya le habló a Alejo, pues, a ver si le, ya Alejo, con, ya Alejo, ya también aquí, pues, venía con don Francisco y nos explicaba. Y ahí empezó la, 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 este, ¿cómo te explico? Ya donde uno se empezó a meter más al baile, a que lo, a lo... Tu forma de trabajar, ya. Tu forma de trabajar. Ya, y aprendiste de grandes maestros, eh, Alejo Aguilar. Sí, sí, sí. Me tocó suerte, la verdad. Sí, la verdad que sí, porque yo tuve el gusto de estar con don Alejo un día entero, y es una máquina, o sea, él es un enciclopedito. Y entonces, y lo que le preguntes, te responde, y es un hombre muy vital en los caballos. En los caballos, sí. Entonces, de ahí viene mucho de tu éxito, Luis, que tu papá te supo encarrilar y que tú adquiriste, pues, el gusto por los caballos de baile. Así es. ¿Cuándo compites en tu primer concurso? ¿Cuándo compito? Pero, fíjate que teníamos, este, teníamos, como te digo, ya ves que estábamos platicando días atrás, este, perdón, en la mañana, que de, de, oye, si tú no tienes caballos, sí, sí tenemos yehuitas, caballos y eso, pero, pues, como te digo, se van de un año, año y medio, pues, caballos tiene uno mucho para trabajar, ¿verdad? Sí, ¿no? O sea, y si hay chance al año, dos años, que se vayan, ¿ah? Y le vendimos a un, a un primo, a un primo hermano, que es padre, también le apasionan mucho los caballos, este, y hace sus caballitos, ¿eh? Qué padre tan padre. Sí, ándele, qué padre tan padre. Él radica mucho para Nayarit, casi todo el tiempo ha ejercido allá en Nayarit. Ah, muy bien, y es de a caballo el padre. Es de a caballo. Muy bien. Él le vende un caballo a un, a un señor que se llama Manuel Hernández, pues, un caballito de los que eran de aquí, de, de las yeguas de nosotros, pues, muy buen caballo, y, pues, Manuel es de esa gente parrandera, pues, que, que les gusta, y un caballo parrandero, pues, ocupa trabajo, ¿eh? Sí. Y ya. Y ocupa fiesta. Fiesta. Para que se haga parrandero, ocupa fiesta y trabajo. Y trabajo, y ya, en eso ya le dice, oiga padre, pues, dice que ocupa que me siga trabajando el caballo. Y ya el padre, pues, sabes que yo no me dedico a eso, pero tengo un primo que te puede ayudar. Tú eras el primo. Yo era el primo. Ok. Ya trajeron el caballito, pues, sí, con su bailecito, pues, bajito, muy buen caballito bailando. Y ahí fue donde empecé yo ya a aplicar más los conocimientos de, de don Pedro, don Francisco, Alejo. Lo que ya venías viendo. Ah, fue de los primeros caballos que empecé yo ahí a, 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 a tocar ahí. Y, y, y recuerdo que ese caballito era muy, muy bueno. Ese caballito fue de los que me dieron fama a mí. ¿De cómo se llamaba el caballo? Fíjate que se llamaba Centenario, pero nosotros le apodábamos el padre porque, porque era del padre. Claro, mucho mejor el padre que el Centenario, ¿no? Así es. ¿Y con él concursas o no? Sí, mi primer concurso fue en un pueblito que se llama Jijí, ahí por la ribera de Chapada. Claro, muy bonito Jijí. Sí, ahí, ahí llevé ese caballo a concursar. Ahí, ahí, ahí gané el primer lugar con ese caballo. Fue el primer concurso. Yo tenía algunos, no sé, pues, 19, 20 años. ¿Con el caballito del padre? Con el caballito del padre. Caballo que tú ya habías hecho al baile. Ya, ya lo había hecho al baile. ¿Y entras al concurso y lo ganas? Lo gano, me toca suerte de ganarlo. Y ya por medio de ese caballo se lo entrego al muchacho y ya, ya el caballo, pues, allá para Nayarit empezó, yo creo, a agarrar fama. ¿Y quién lo hizo? Y fulano, y mangano. Y en ese tiempo tenía 7, 8 caballitos y ya cuando acordé ya tenía 15, 20, luego 30. El padre trajo la fama y la gente de Nayarit tiene muchos clientes de por allá. Sí, tengo muchos clientes de Nayarit. ¿Y eso fue gracias al caballito del padre? Del padre, sí. El padre, pues, el caballo se llamaba el padre. Sí, se llamaba el padre. Y un caballo que te haya marcado, Luis. Eres muy joven, Luis, pero, pues, estamos hablando que empezaste muy chico en esta, y rápido te decidiste. Sí. Yo quiero caballo de baile y al de baile me voy a quedar. Así es. Otro caballo que tenga todas las virtudes o que tengas marcado, que nos quieras platicar de baile y que has concursado, ¿cuál sería? Pero uno que, ya me dijiste el padre porque, pues, fue el pionero, ¿no? Ese fue el que te dio fama y el que empezó a hacer que tu cuadra se armara. ¿Y cuál otro ha marcado el corazón de Luis de la Torre? Fíjate que hubo un caballo, a causa de ese caballo del padre, este, ese muchacho Manuel se lo vende a otro amigo, se llama Juan. Se lo vende, este, y, pues, ¿quién te lo hizo? Porque, pues, era un caballo muy temperamental, además, si era un caballo bueno, también son caballos, este, en la caballeriza bravos, en el remolque, enfadosos y... Pero ya montado, ¿no? Ya montado, ¿no? Pues, era panchero. Era muy buen caballo, o sea, traía, como traía mucho temperamento, a la hora de bailar él lo expresaba. Y, pues, ¿quién te lo hizo? Porque no podemos ya con él, ya aquí ya tumbó a fulano, y a mangano, y a perengano, y la canción. ¿Hablamos del padre? Del caballo el padre. No, pues, allá en Guadalajara, así, fulano de tal, Luis de la Torre, y ya me habla por teléfono el amigo, oye, me pasó tu número Manuel, esto y lo otro, platicamos, ¿me puedes recibir el caballo? No, sí, tráiganse. Pues, en ese tiempo lo que queríamos era trabajar. Sí, pues, si estabas con siete, tú querías más caballos. Sí, así es, y ya se lo trae, pues, lo acomodamos, y la canción, como a los dos, tres meses que lo trajeron, allá para Vallarta hacen mucho una cabalgata que le nombran la maleconeada, no sé si tú sepas de esa cabalgata. Que pasa por la playa, ¿no? Que pasa por el malecón. Y bajan a la playa, ¿no? No, del malecón se van como a una zona hotelera ahí. La había escuchado, sí. Ahí agarran la banda y a puro calar caballos, y eso da. Este, pues, ya fuimos a llevar el caballo, y, pues, todo el mundo sorprendido, pues, porque el caballo iba tranquilo, seriecito. Pero hablamos del nuevo caballo, ¿verdad? No, de ese padre. Del padre. Fuimos, y la canción para, y ya, este, lo vieron el caballo tranquilo, que para allá, que para acá, ya lo metemos a concursar también ahí, toca suerte de ganar también ahí con ese caballo. Con ese centenario, este, y, pues, ay, que fulano, y en ese tiempo ese muchacho apenas iba, ese señor Juan, iba invirtiendo en caballos y eso, y dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo este potrillo para que te lo lleves. Un potrillo se llamaba El Federal, un caballo español, se llamaba El Federal. Tiene también bonito nombre, El Federal. Sí, Federal, caballo, muy bueno, caballo noble y bueno. Con ese también gané muchos concursos. O sea que el padre marca una pauta porque entonces te empiezan a tocar puros caballos buenos, ¿no? Pero no solo eso, tú ya tenías el conocimiento para hacerlos de baile. Sí, sí, así es. ¿Cuánto tiempo tienes en los concursos, Luis? Pues, fíjate que casi no concurso, son pocas las veces que, pero cuando concurso trato, pues, de ir bien o mejor no ir. Eso es muy buen argumento. O sea, cuando concursas vas por un lugar. Pues, trata uno, trata uno de agarrar un lugar o mejor no concursar porque, fíjate que, antes de que ya entregué ese caballo, antes de que me entregué, de que estaba en proceso ese Federal, y pues, sí, a dos, tres concursos y, pues, que entras y que no, pues, que te dan, allá quedas en el décimo lugar, en el onceavo. Y, no, hijo de la canción, pues, me daba, o sea, mucho trabajo y no agarrar nada. Y dije, no, mejor, si voy es porque, o sea, se siente el veo, pues, que no agarres nada en un lugar, ¿verdad? Y ya fue cuando a ese caballito le vi cualidades y empecé a, pues, a darle su trabajito y, y con él, fíjate que fue uno de los caballos de los, no sé qué, cuantos años sean, pero algunos diez, once años, fue, fue uno de los que marcó cambio, fue de los que, a mí me dio, pues, el caballo solo, eh, solo dio su cambiecito de barrio. ¿Ese fue de los primeros caballos de cambio? De cambio, yo siento que sí, ese federal. Y es que, dices que era español, ¿verdad? Era español, bailaba. O sea, era muy nato que lo hiciera. Muy nato, bailando, bailaba un baile regional y cambiaba el piafado. ¿Y para Luis cuál es la mejor raza para el baile? Pues, fíjate que todas, eh. ¿Todas hay una en especial que te guste más? Pues, fíjate que nos hemos, este, catalogado un poquito más por los frizones, ¿verdad? O sea, que nos toca suerte de que te salen más bueneritos que los españoles, pero todo, el caballo que es bueno, la verdad es bueno. Pero el frizian es extremadamente extremo, así que válgame la redundancia, porque el que es bueno es buenísimo. Y el que es malo es malo. Y no, ocupas casi moverlos tú, ¿verdad? Oye, Luis, ¿tienes descendencia? Tienes dos, cuatro, bueno, cuatro hijos, dos niños. ¿Te gustaría que se dedicaran a lo mismo que a ti? Pues, mira, pues sí, que tengan noción de dónde provienen, pero también que estudien, porque ahorita está difícil, pues, ¿verdad? Tienen que estudiar, no hay como la educación. ¿Cómo da vueltas la vida? A ver, ya te escuchaste como tu querido papá. Así es. Quiero, no importa que sea un año sabático, yo quiero que estudien. Quiero que estudien, sí. Y si te dice uno, papá, bueno, son dos, estaría muy padre que uno se dedicara a los toros y que otro le gustara a lo de los caballos, ¿no? Los caballos, sí, pues, fíjate, como te digo, va de la mano todo, yo siento que les debe de gustar las dos cosas, porque aquí andan entre los animales, pues, ven toros, ven caballos, ven. Pero es muy padre lo multifacético de esta familia, porque, por ejemplo, tu papá es profesor, o sea, tu papá es un profesor reconocido, tu mamá, que ya Dios la tiene en su gloria, fue maestra, entonces, y tú eres arrendador. Es la mezcla muy grande que existe aquí, los hijos tienen mucho que elegir. Sí, así es. Luis, ¿qué consejo le darías tú a los jóvenes que, como tú quieren dedicarse a esto, cuál es el consejo que Luis de la Torre les daría? Porque tú eres una historia a lo que nos estás compartiendo y estoy yo viendo aquí en presencia tuya, pues, una historia de superación, claro, con tu papá y tu mamá detrás de ti. Pero, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se quieren dedicar a los caballos de baile? Pues, que le echen ganas, pues, que busquen, ¿cómo te explicaré? Vi la entrevista de Javier, de Gilligan, y a mí también me la platicaron, o sea, me la platicó don Rubén también eso, de que me dijo, porque yo creo que mi papá le había dicho, pues, dígale, a ver si, a ver si que estudie, que esto, que lo otro. Que haga, sí. Y ya, pues, miraba que, que no, pues, no, no iba a estudiar y ya me dijo, eso me dijo, mira Luis, este, si no vas a estudiar, trata, eh, trata de lo que tú vayas a hacer, trata de ser el mejor. Trata si, si, como, como te dices, si vas a barrer, si vas a ordeñar, si lo que vas a hacer, trato de ser de, de lo, lo, el mejor, o lo que, o ser un buen elemento de, de, del trabajo que vayas a hacer. Y ahora sí que la referencia a esto es, que a donde llegues a aprender, aprendas lo que te pongan, ¿no? Tú me estás diciendo, Fanny, a mí el primer día, o sea, fue a aprender a trenzar, a bañar, a limpiar, a pasojear. Ah, todo. Los primeros meses, ¿no? Pero qué chingón, Luis, qué chingón, porque lo sabes hacer y sabes decirles a tus trabajadores que lo hagan. Entonces, el consejo para la juventud de parte de Luis de la Torre es, aprendan y sean los mejores. Sí, pues, así es. No hay de otra. Fíjate que de ahí es donde nace el amor por los caballos, o sea, tú les limpias y ya lo ves brilloso, bonito, de ahí te van haciendo el amor por los caballos. Qué bonito dato, sí, sí, es cierto. Aunque parece que no, pero sí. Sí, sí. No, y sabes qué, que la escuela que don Rubén te dio de tener a los animalitos bien atendidos, porque ahora nos topamos con cuadras que los adelgazan al extremo, que no les dan la atención de vida, recoges a tu caballo lleno de hongos, ya no vuelven a ser los mismos. Entonces, no le tienes amor al animal, ¿me entiendes? No, no le tienes amor. Porque aunque es mío, es tuyo, porque tú lo atiendes, o sea, lo compartimos. Si no está bonito para mí, tampoco va a estar bonito para ti. Y pues, como te digo, fue, ahí te nace el amor, haz de cuenta que, por ejemplo, vas a algún desfile, pues ni más vienen a un caballo flaco, o sea, me da vergüenza. Qué feo, sí. Me voy a tratar de que esté bonito. Es que sí, ¿no? Y un caballo delgado y un caballo mal atendido es visible, o sea, no lo puedes disfrazar. Así es, sí, habla mucho de ti un caballo, o sea, habla mucho de un... Yo siento que habla mucho de tu persona, si lo tienes mal atendido, este, vas a decir a este amigo, también es igual cuachalote y todo. Si así trae el caballo, ¿cómo andará él? Sí, cómo andará él. Oye, Luis, ¿cuánto tiempo te toma, recibes el potrillo? ¿Cuánto tiempo te toma decirle a un cliente este caballo sirve o no? Siempre hago esa pregunta porque creo que las personas que tienen caballos, si no saben mucho de eso, creen que ustedes los arrendadores tienen una varita mágica, ¿no? Sí, ¿no? Y frum, y ya, ya quedó listo. ¿Cuánto tiempo te toma, Luis, decir este caballo es bueno, este caballo va a jalar? Pues... Identificar el talento. Para mí, para mí alrededor de unos 6, 7 meses, ya que le das un poquito de rienda, a lo mejor el caballo desde un principio bailoteo, ¿sabes? Bailar, pero desde cuando ya le das un poquito más de rienda y más de... No lo deja de hacer. Este, ya es donde tú notas, este sí va a aguantar un poquito más. Y de los 7 meses que ya identificaste que es buen caballo y que puede sacar un baile, ¿cuánto tiempo te toma terminar un caballo totalmente? Pues fíjate que para mí unos dos años y medio. ¿Dos años y medio para entregarlo así automático? O sea, hay caballos que en año y medio, año ocho meses, en dos años, casi el promedio son dos años, pero para que tú entregues un caballo, este, trata de entregarlo automático, entre más tiempo esté contigo mejor. Mejor, claro, claro. Sí, un caballo, o sea, está siempre su misma rutina, su misma rutina, su misma... hasta que queda muy, muy automático. Sí, es que también tenemos la mala costumbre que le vemos ya el freno y vámonos, y yo creo que es la etapa más crucial, ¿no? El freno. Entonces, Luis, muchísimas gracias. Quiero ver a tus caballos, quiero verte arriba de tus caballos, quiero que a las cámaras nos expliques pues este bonito lazo que tú tienes entre los caballos. Y también vamos a platicar con el papá de Luis, un señorón, un profesor de profesores, para que nos empape un poquito del tema de los toros, Luis. Sí, sí, ¿no? ¿Algo que quieras agregar a la cámara? Pues nada, ahorita mejor salimos allá. Mejor lo accionamos, ¿verdad, Luis? Sí, gracias. Muchísimas gracias, él es Luis de la Torre, y ahora vamos a platicar un poquito con su papá, el profesor. Hola, soy su amigo Luis. Yo Jesús, de la Cuarra del Retreo. Porque el arte ecuestre comienza con la perfección de las cosas simples. Somos Rancho Amatepec, creadores de caballos costarricenses e iberoamericanos, enfocados en el caballo de baile. Contamos con caballos sementales campeones en diferentes competencias de la costa oeste de Estados Unidos. Estamos ubicados en el estado de Washington. En Rancho Amatepec, puedes encontrar líneas de las mejores como son Quetzal, Kabul, Guapiles, Pandillero, Chatrán, Espartano, Jardinero, Limón, Guatuso, Sol de Oros, entre otros. Contacto directo, Antonio Núñez, teléfono 509-293-2584, email a nunes arroba antoniosls.com Cree siempre en tu caballo para que él pueda creer en ti. Somos orgullosamente Rancho Amatepec. Y hoy también tenemos el gran gusto de platicar con el señor Pedro. Nos va a empapar del tema de los toros porque, Dios mío, qué toros. Quiero que nos platique cómo se llaman sus toros. Bueno, últimamente se llaman los guerrilleros del profe porque como yo trabajé como profesor. Como profesor. Como profesor, entonces me decían el profe. Y los toros trabajaban bien. Y algunos clientes me decían, ah, qué buenos toritos. Son guerrilleritos, son guerrilleritos. Y ya al tiempo se les puso los guerrilleros del profe. Sí, es que ahorita ustedes van a ver que de guerrilleritos pasamos unos señores toros. Profe, platíqueme, ¿cómo empieza usted con esta pasión de los toros? No, pues desde que estaba niño. Antes había más extensión para el ganado. Y dejaban botreros sin sembrar para el ganado. El ganado estaba gordo. En ese tiempo nos juntábamos la bola de chiquillos y lanzábamos los becerros. Nos desmontábamos, nos tumbaban a veces y a veces no. Y todo el tiempo me han gustado jinetear. Luego algunos salían bravos y empezamos a toriar. También nos gustó toriar. Al rato crecimos ya un poquito más. Y ya cuando estaba en primero de secundaria, la secundaria llevó una cordera de toros. Y resulta que hubo pocos jinetes. Y había, yo jinetaba becerros. Y había un buey. No era toro, era buey ya. Pero lo llevaban porque era bueno. Ya más grande. Y yo, no, pues que se le monte este, 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 este de campo, este de rancho. Total, me animaron y me le subí. Nunca me le había subido un toro a un animal grande y me le subí a ese buey. Y a lo mejor no tenía ganas y no trabajó bien o me tocó suerte. No sé, total que no me tumbó. Y me sentí seguro. Me sentí más seguro que en los becerros. En los becerros de cuerpo más delgado, pues se resbala uno más. Y ese, pues, me animaron. Eso se agarró bien. Se agarró bien. Y ya de ahí para adelante les perdí el miedo a los toros. Ya jinetié toros. Empecé yo, yo solo. Y había un señor, bueno, no era señor, era joven, grande. Más grande que yo. Le decían cigüín. Y a lo mejor le caía bien. Nos hicimos amigos. Y ya cuando iba a Ginecidad, me decía, mi amigo, ¿cómo siente el toro? ¿Quiere que le ayude con el sarape? ¿O quiere que le ayude con la soga? Y cuando eran bravos, no, pues con el sarape. Porque se iban al sarape. Reparaba menos por ir a... A atacar al sarape. Al sarape. Y cuando era reparador y bravo, entonces decía, con la soga. Decir con la soga no era que me lo iba a detener. Sino que a la salida del cajón tiraba el lazo. Si agarraba el pial, se lo llevaba aquí sin estirarlo. Nomás detenido aquí. Y si agarraba una pata, también se la llevaba aquí. ¿Y si no lo agarraba, don Pedro? Casi siempre sí. Ah, ok. O sea, si no era el pial, era una pata. Algo tenía que agarrar. Algo tenía que agarrar. Ok. Entonces se la llevaba aquí en la mano. Si el toro me tumbaba y era bravo, me lo quitaba. Ok. Y si no, lo dejaba. No me acuerdo que me haya quitado ninguno. Corrí con suerte. Guau, no, no, no. Y al ratito empezaron a sumarse amigos. Más personajes. Más personajes. Y al ratito, pues, éramos un grupo como de 10. Y traían toros. Bueno, ahora hay toros, pues, de campo. Pero gordos. Todo el tiempo ha habido toros buenos. Ahora a los toros buenos, pues, se les atiende, se les da de comer para llevarlos a presentar. En aquel tiempo no, del campo se llevaban, pero siempre había buenos. Pero. Los tomaban del campo y de ahí los llevaban al guenso y ahí los montaban. Sí, se llevaban. Porque todos estos que usted tiene aquí ya tienen un, ya son estrellas, ¿no? Ya. Ya, sí, ya, ya son toros que, pues, que los atendemos, pues, para. Para dar ese show. Para las presentaciones. Muy bien. Para los garipeos. Ok. Sí. Cuando se vuelve un, pues, sí, un show, el trae. Estos toros que usted tiene aquí no son mexicanos todos, ¿verdad? No. Me platica de dónde son algunos. Pues, de aquí, de la ganadería. De la ganadería, pero, ¿usted empieza usted a traer toros de fuera? No, de mí. ¿Son mejores? Ah, ¿son de aquí? Puros míos. ¿Puros suyos? Primeramente, nos juntábamos en las corridas tres personas. Tres personas. Todo aquí en Cuyutlán. Sí, porque los tres teníamos toros y éramos amigos, nos juntábamos y nos llevábamos. Ah, ok. Pero ya un ratito, pues, pues, crece uno, te vas a hacer un trabajo, el otro trabajo y se... Desintegró. Se desintegró el equipo. Ok. Entonces, ya dije, no, pues, voy a hacer mi corrida. Y ya, eh... ¿Su corrida es tener cuántos toros? Diez mínimo. Diez mínimos. ¿Una corrida son diez toros mínimos? Hay que tener diez toros mínimo, pero hay que tener más porque a veces un toro se lastima. Ok. O este toro ya no quiere trabajar, hay que meter este otro. Siempre hemos tenido diez, quince, veinte, hasta treinta. Aún usted siendo profesor, ¿usted no dejó de lleno sus toros? No. Ok. Nomás que me daba mucha tristeza yo estar trabajando y que otras personas se llevaran mis toros y los atendieran y les pusieran su banda y les llevaran la dama para que bailaran y en la presentación. Pues se perdía lo bonito. En la imposición, en la imposición de bandas y ahí se quedan y ahí ve el son y así. Luego también, ya que hablamos de son, yo siendo joven, yo veía que muchos bailaban muy mal, otros bailaban regular. Dije, no, pues voy a aprender a bailar. Cuando estuve en la escuela, aprendí a medio bailar. Bueno, permítame, porque hoy usted es nuestro maestro de toros. ¿Usted aprende a bailar porque bailan con el toro o cómo es? No, porque en las presentaciones, cuando hay recibimiento, en el recibimiento te atienden, te dan la cervecita, la birra, el ponche, el tequila, lo que te ofrezcan, pero siempre hay algo. Y luego hay un momento en el que dicen, a ver, la imposición de bandas. Y ya te levantas, ponen una hilera de damas y te va tocando una, le pones tu banda, te vas del brazo con ella, salen todos los que van a participar en las bandas. Ok, ok. Porque las bandas son para los de los toros. Ok, ok, ok. Para los de la corrida. Muy bien. Entonces ya, estando ya todos los elementos de la corrida, ahora sí, el son, y ya vamos a bailar, o el jarabe, o lo que sea. ¡Ay, qué padre! Y ya está bien. Así es como empieza una corrida de toros. Eso es lo que me gustaba, pues. Y ya en la tarde, pues a los toros. Ah, ok. A jugar los toros. Ok. Ya de ahí ya... ¿Cuántos reparos tiene que aguantar un jinete arriba del toro? No, bueno, aquí no es como en Estados Unidos. ¿No? ¿Cuántos, tantos reparos o tantos segundos? Aquí hay que aguantar hasta que el toro deje de reparar. ¡Ay, Dios! Si el toro da 30 reparos, hay que aguantar a los 30. Y si el toro da 5, 10 y ya no repara, ya le ganaste. ¡Guau! ¿Y cómo se decide quién es el ganador de las corridas? ¿Cada ganadería lleva 10 toros a un show? Sí, sí. ¿Cuántos toros se juntan, don Pedro? 10. ¿10 suyos, 10 de alguien? Ah, no, 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 más los 10. Los 10 suyos. Pero hay ocasiones en las que hay concursos y hay hasta 30 toros o más. ¿Y en los concursos cómo eligen al ganador? Hay una serie de elementos que hay que calificar. Si el toro es lucido, si el toro es elegante reparando, si el toro tumbó y no se le vio, pues no hay muchos puntos. Pero si el toro aguantó muchos reparos, también son puntos. Hay varios elementos que ponen a calificar. No todos son los mismos. En algunos ponen un patrón a calificar, en otros ponen a veces otro y así. Pero entonces es un trabajo en conjunto del jinete y del toro. Si el jinete es muy bueno, pero el toro no se luce y no lo hace, pues no gana. No, 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 pues no, no gana. Así de sencillo. ¡Qué padre! Entonces una corrida de 10, usted llega del show, ¿son 10 jinetes diferentes los que montan cada toro o un jinete puede montar varias veces? Puede montar más toros. Ah, ok. Dos, hasta tres. Máximo tres. Pero ha habido jinetes que han jineteado uno solo toda la corrida. Cuando a veces hay retos, pues. ¿Cómo sería un reto? Un reto es decir, yo te apuesto a que te jineteo todos tus toros. Los 10 que llevo. Los 10 que llevas. O a veces ganadero, te doy tanto para que en los 10 todos mis toros también. O a veces la empresa, te animas a jinetear todos los toros para anunciarte. Es que hay, hay diferentes, eh, giros en este show. Como podemos decir, diferentes cuestiones para que, para que un jinete, para que un jinete, jinetee más toros, más de uno. Uy, pero qué difícil, más de un toro. Pero, pues, me imagino, ¿usted toreaba más de un toro cuando usted era joven? Sí, eh, siempre nos usábamos la bola. Entre la bola éramos algunos 10, unos, unos pretalaba, porque antes, eh, no era, era otra forma de jinetear. Ponías pretal de, de lazo, de soga, metías las manos, después las charras, no, no de gancho. Ok. La espuela charra es esa que trae rodaja. La redondita, sí, que no, que no lastima tanto. Y, y, y sales en el toro y con tus espuelas, eh, bien puestas, lo único que podías hacer, eh, para que no rodaran tanto y, y poder aguantarle más al toro. Una monedita. Es, 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 horcarlas, horcarlas es ponerles, 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 o ya les pones, eh, un tornillito para que no giren. Ok. O ahí, eh, le pones un lazo y te las amarras para que no gire y, 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 y te vas a hacer. Y le gusta más la forma de antes. En qué cambio ahora. Ah, no, pues ahora son espuelas de gancho. Ah. Ahora llegas, llegas, le piques al toro y le pones las espuelas y lo enganchas. Las, las, los ganchos son de buen tamaño y están como una aguja de puntiagudos. Así es que al agarrar el toro. Ahí se quedan. Ahí se quedan. Claro. Sí. Y antes ustedes, ¿no? Ah, no. Porque esa no permitía, eso era solo para cucarlo, ¿no? Nomás para, para agarrarlo, para, para. Hablarle. Como dice, para cucar al toro. Ajá. Para que sintiera. El coraje. El coraje, el sintiera el piquete. Ok. Y, 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 pues, corríamos con suerte. Unos, 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 unos montaban, otros daban puertas, otros esperaban con el sarape para torear el toro. Y si los tumbaban y el toro era bravo, seguíamos toreando hasta que, hasta que el toro dijera. Ya no. Eh, tengo una muy mala experiencia toreando. A ver, platíquenola. Eh, estaba yo. Yo recién casado, cuando la escuela de odontología organizó una correa de toros para apoyar su graduación. Eh, llegan, cobran. Yo entro con un letrero que daba la bienvenida y, y yo iba con mi esposa a sentarme, a, yo, yo dejé de torear y de jinetear cuando estaba en tercer año de normal, un año antes de salir. Ok. Y, 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 y dejé de, 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 de torear y de jinetear. Eh, 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 entonces, entraba a caballo, ya, y mi papá dijo, sabes que ya no vas a torear, dije, ya te voy a comprar un caballo para que no cargas tanto riesgo. No, oye, 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 tanto, tanto sacrificio que estás haciendo de irte hasta Guadalajara a estudiar para, para que un toro te dé un golpe, eh, ya trunques tus, tus estudios. Tu carrera, claro. Ya acá ya estás para salir. Sí. Te voy a comprar un caballo para que participes, para que lo haces, pero, pero, no montes ya. Pero qué buena onda su papá que buscó la manera que usted siguiera haciéndolo por sentar tu riesgo. Ah, no, no, porque a él también le gustaba. Ah, es que. Listo, el señor. Es la cadena, pues, ahí va. Que viene, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cuál fue la más experiencia? ¿Le compras su caballo? No, no, bueno, eso fue. Ok. Entonces, ¿realmente nunca dejó los toros de un lado? Para dejar de, de, de andar jineteando y toreando. Arriesgando, sí. Pero la mala experiencia fue cuando fui a esa corrida de toros que organizó la facultad de odontología y que iba con mi esposa, yo recién casado. Ok. Yo me casé en diciembre y la, y la corrida fue como en febrero, marzo, por ahí. Oh, no, y vos estés tiernito, tiernito, sí. Y ya me senté, entonces llega una persona que hoy es mi concuño. Antes éramos nada más amigos. Ok. Dice, oye, Efren va a jinetear, Efren era uno de los del equipo. Es que me casé y se desintegró, pues, la cosa. Sí, y acá hay quien jaló para su lado. Y ya dice, va a jinetear Efren y, 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 y el toro es bravo y es muy bueno. Se lo voy a torear, pero es tan bueno que no me siento tan seguro. Ayúdame. ¿Cómo es? Ah. Y estoy ahí con mi señora. Sí. Bueno, no te olvides nomás, bajaste al burladero y ya con el hecho de verte en el burladero, yo me animo. Ándale, pues, me bajé, me puse en el burladero, pero cuando me bajé, traí a mi navaja, le corté al, al, al estereo que daba la bienvenida y me fui con un pedazo de manta. Y sale el toro, a los otros reparos, tumba a Efren y se le va a Esteban y Esteban le sacó como una vuelta o dos, le aventó al sarape y corrió pa' conmigo y cuando corrió pa' conmigo yo lo encontré y le quité el toro, eh, le quité el toro, pero el toro siguió, ah. Bravío. Siguió yendo a, 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 a Esteban, porque iba siguiendo a Esteban. O sea, no se quitó de con él. Siguió ahí, entonces me dio chance de agarrar el sarape, agarré el sarape y le voy a sacar unas dos, tres vueltitas y ya. Y ya. No, pues, ¿cuáles dos, tres vueltitas? Fueron dos, tres decenas o no sé cuántas vueltas, muchísimas vueltas, anduve por toda la plaza toreando el toro, eh, no porque quisiera torearlo, porque sentía ganaderamente, no, no quería torearlo, eh, el toro no me daba chance de retirarme, era un toro de, de casta con cebú, la bravura la tenía de casta y la flexibilidad de un toro cebú, un toro cebú, se dobla, un toro cebú, brinca y da la vuelta, es más, en el viento da la vuelta y, y. Sí, pues en los cerros andan como si nada. Entonces, eh, eh, le sacaba la vuelta y quería ir, pero no me iba porque ya lo tenía enfrente, y enfrente, y enfrente, y enfrente. O sea, cortito, luego, luego. Entonces, pues, no me daba chance y no me daba chance, dije, este toro ya me cansó, me va a acordar, yo creo, este cabrón, así, así, dije, pero una persona miró que andaba ya muy cansado y que, y que ocupaba una ayuda. Un relevo. Se bajó, y le grita el toro, y se le va, y yo, allá estaba en un burladero, y habló allá, y yo corro a este burladero de acá, y no alcancé a llegar al burladero, me caí, pero ahí fueron unas gentes y me recogieron, y me metieron, y cuando me estaban metiendo llegué al toro, y le pega al muro, y sacó una parte de, del blanqueo de, de, del muro de ruedo. De la fuerza con la que. Esa fue mi muy mala experiencia. Oiga, pero qué difícil, porque por más cansado que usted está, si no hace su jale con el zarape, va, el, 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 el toro estaba concentrado totalmente en usted. Sí, si yo dejo de, todavía quiero correr, me alcanza, me alcanza, entonces no podía, y no podía, y no podía. Y, y los amigos, ¿dónde estaban, Efraín? Pues, ¿dónde, dónde estaban, dónde estaban? Vino a ayudarle una persona de las gradas. Eh, eh, ahí aprendí a que, dicen dicho, no hagas tuyos los problemas de otro. Sí, escuchen bien, ¿eh? Sí. Qué consejazo. Sí. Repítanelo, por favor, profesor. No hagas tuyos los problemas de otro. Ya valió la pena esa plática. Si estaban, si estaban, tenían ya un problema, y yo, ¿por qué meterme yo? Ah, ya arreglenselo a ustedes. No, pero, ¿quién sabe si ellos se lo hubieran podido arreglar con un toro tan bravo? No. Porque usted está diciendo que... Se hubiera dado una bailada, al menos, a Esteban. A Efraín lo tumbó y lo dejó allá. Pero siguió con, con Esteban. Y Esteban corrió para conmigo y, pues, allá me lo llevó. Y en ese lapso que usted se cae, bendito Dios, alguien lo ayudan y lo meten. Sí, ya, ya estaba allá, como le dije a la montura, ya para, para, para llegar al burladero. En el burladero había dos gentes. Cuando me caigo, me agarro las manos y... Y, vámonos. Y en eso ya llegaba el toro. O sea que el toro peló a la otra persona medio segundo. Ah, no, no. Y lo que se volteó. Se le, se volvió, se le fue. El otro se metió al burladero, se regresó. A buscar los toros. Digo, acá está mi presa. ¿Dónde anda, dónde anda? Acá está mi presa. Y así es como se mueven los toros. Eligen una presa y se van tras de ella. Y se van, y se van. Ay, no, yo sí veo un toro de estos correr tras de mí. No, yo no sé qué haría. Bueno, algunos toros de estos tumban y medio bravean. Casi todos. Pero tenemos otros que bravean. Que esos nos los rentan para, para torearlos. Ok. Patrullarlos a caballo. Ah, sí, 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 claro. Sí. De aquí para allá, no más bien. De la carretera de Chapala para allá. Ya. Piden toros bravos. De la carretera de Chapala para acá, toros de reparo. Ok. Entonces hay que tener reparo y hay que tener bravos. Hay que tener de los dos. Sí. Y usted tiene de los dos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos toros tiene? Pues ni sé, pero. ¿Cómo cuántos eran? Eh, el de armado. A ver, Luis. Saca. Y ahorita que nos los enseñe, quiero que esté con nosotros y que nos platique. Porque yo vi uno de un color que yo jamás había visto un toro de ese color. Yo me le acercaba, yo de momento dije, se manchó, pero está impresionantemente hermoso y es bien padre este programa porque es primera vez y yo creo que por mucho tiempo que vamos a mezclar dos bellezas que hizo Dios, que son los toros y los caballos. Los caballos. Y que tenemos dos grandes maestros que hoy nos pueden platicar y aprender de ello. Bueno, usted que nos platique y nos enseñe de los toros y su hijo pues que nos enseñe sus caballones. ¿Le parece que viendo los toros usted no siga platicando cada uno de ellos? Ah, no. Con todo gusto. Entonces, no dejamos de platicar con el profesor Pedro, él sigue aquí con nosotros. Aparte, es muy ameno estar con usted, don Pedro. Es una plática tras otra, nos hemos reído, pero yo sí tengo que decirle impresionada de esos toros. Cuando recién llegamos a la entrevista y los empezaron a sacar, yo me quedé de 10 y estoy segura que ustedes también se van a quedar de 10. Y lo más bonito de todo es que a través de su voz nosotros vamos a aprender a ver cada uno de sus toros. ¿Le parece? Como no, con su gusto. Muy bien, continuamos con esta bonita entrevista. Y no podemos dejar pasar esta divertida dinámica que se llama Quiero velas, no candiles. Le voy a decir a Luis cinco palabras y él me tiene que decir la primera palabra que se le venga a la mente. ¿Estás listo? Listo. Empezamos. Caballo. Pasión. Toros. Diversión. Maestros. Mis padres. Hijos. Prioridad. Cuadro. Cuadro, el recreo. Calidad. Pura calidad, señores. Y es que aquí en Cuyutlán se demostró que es cuna de talentos. Muchísimas gracias. Uno de mis programas favoritos, sin duda alguna, lo grabé hoy dentro de estas cálidas personas. Tres generaciones hermosas de gente de pueblo, de rancho y que prospera con toros y con caballos. Muchísimas gracias, Pedro. No, gracias a, les vamos a dar nosotros porque nos honran con su presencia. Nunca habíamos tenido unas gentes tan, tan finas, tan hermosas como las que tenemos ahora aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Así que nos despedimos con toros, los guerrilleros y los caballos de Luis de la Torre, que se llama Cuadra el Recreo. Para terminar con este dato importantísimo antes de que yo lo diga, díganos por qué hoy bautizamos la cuadra de su hijo Luis Torres como Cuadra el Recreo. Porque estos terrenos en épocas de los hacendados se llamaba el recreo y como estamos asentados en estos terrenos, pues por eso estamos llamando Cuadra el Recreo. Así es, y porque ellos dos fueron dos grandes, él y su esposa, profesores. Muchísimas gracias. Esto fue Sociedad Ecuestre en tu Tierra. Sociedad Ecuestre en tu Tierra.